Algunos personajes famosos. Como veis, a Madre Teresa aparece en dos países porque es muy disputada. En realidad, la Madre Teresa nació en Macedonia, luego vivió gran parte de su vida en Albania y después desarrolló toda su labor en la India, así que en realidad todos la consideran como suya. Algunos literatos macedonios y más trabajos que los niños han elaborado para leerlos con calma. Y aquí acaba nuestro viaje, aunque en realidad no he hecho más que empezar. Esto es una pequeña muestra de todo lo que se puede aprender cuando uno se pone a leer y a viajar. Hasta pronto.